Lo que es normal, hay que esperar, hay que creer en las instituciones, en la Lóngula Superior, en la Contraloría, y esperar los resultados. Vamos a trabajar, yo creo que lo más importante es trabajar, hay que hacer un gran equipo, no la dejaron sin nada, pero bueno, pues es parte de la vida. Yo creo que así es. ¿Le dejaron sin dinero para pagar los nóminos? Con menos, no se alcanzó la pasada, pero vamos a darle. ¿Y cómo le va a hacer? Hay que sacarle, yo creo que la gente, mucha gente comprende, la mayor parte de la gente comprende, y hay que esperar a que vengan las participaciones de octubre y empezar a ponernos al nivel y empezar a trabajar. Prácticamente todos van a trabajar sin suelo, hasta quien sea, todos le van a entrar.